Muy buenas chavalas y chavales, hoy vengo a contaros una anécdota que me ha pasado con un redactor venezolano que es digno de admiración. Esta semana hice un pago desde el móvil en mi Paypal y bueno, le envié el pago de unos artículos a un redactor y bueno, pasó toda la semana y ayer cuando entro a ver el registro de Paypal para pagarle a otro redactor distinto, porque uso mucho la opción esta de repetir transacción que hay en el registro de actividad, pues veo en mi cuenta un menos 800, un registro con menos 800 dólares. Me quedo pálido. Y gracias a Dios un poco más arriba veo la devolución. Total, que ya estaba yo escribiendo un correo al redactor pidiéndole que por favor me devolviera el dinero, porque además yo lo envío como si fuera un amigo, no lo envío como si fuera un pago para evitar las comisiones. Entonces, claro, se me pusieron los huevos de corbata. Podría haber sido el pack de artículos más caro de la historia, creo yo. Pero este redactor venezolano aceptó y luego me hizo el reembolso. Lo que es de admirar, la verdad, porque en Venezuela, no sé si estáis al tanto de la situación, pero bueno, la situación es bastante mala. A mí me gusta mucho echar un cable a todos los venezolanos. Tengo muchos redactores que no son redactores que salgan en en foro beta, ni en ningún foro de deseo, ni nada. O sea, son gente normal y corriente a la que le he ido enseñando cómo debe redatar los artículos y que a veces pues me cuentan sus problemas. Y bueno, sé que a veces tienen incluso cortes de luz de varias horas, no pueden hacer una vida normal. Como ya sabéis, en los supermercados tienen listas. Cada día que van, pues solo pueden comprar ciertos determinados productos. Y bueno, hay ciertos productos que ya ni siquiera existen, gracias al trabajo del señor Maduro y el otro que estuvo antes. Entonces, bueno, de verdad, quería enfatizar que estoy muy agradecido de estar trabajando con venezolanos y la verdad es de admirar que te devuelvan ese dinero con la situación que tienen allí, porque 800 dólares allí es mucho dinero, ¿eh? Es mucho dinero. Y la verdad, o sea, es que esto si fuera otra persona, no sé, hasta os diría un español, no me lo hubiera devuelto. Entonces, bueno, estoy muy contento y la verdad es que estoy alucinando con lo buena gente que son en Venezuela a pesar de todo lo que están sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, yo por mi parte intentaré ayudar lo máximo posible a esta gente. Y nada, recomendaros que cojáis redactores venezolanos. Si los enseñáis bien, escribirán unos textos cojonudos y de calidad. O sea, que no hay ninguna diferencia. Y esto es todo. Me encantaría que os subierais a mi cohete suscribiéndoos al canal. Porque muchas de estas reflexiones me gusta hacerlas en podcast o en vídeo y no voy a publicar este tipo de cosas en el blog porque, bueno, el blog lo quiero un poco más para que sea, digamos, un libro, un libro de SEO que te puedas leer, pero solo con historias de SEO. Y aquí me gusta un poco a veces reflexionar y contar un poco cosas así que me van pasando, pues que a alguien le pueda parecer interesante para ir escuchando en el coche o cualquier historia para conocerme un poco más. Y nada, eso es todo. Suscribiros. Venga, hasta luego.